En... enero... no, vale Y muy buenas chicos, yo soy Blackstone Que estamos en un nuevo video Y esta base es simplemente para decirles Feliz Año Nuevo, espero que tengan un 2016 lleno de éxitos Lleno de alegrías, lleno pues también de... de... Mucha prosperidad Y pues de mi parte como creyente Que Dios los bendiga, un saludo a toda la gente que me sigue A la gente por ahí, gente de España Gente de México, gente de Argentina, Uruguay, Paraguay Y creo que tengo una amiga de Brasil Que me sigue People that speak in English That follow me basically By my music My English is too bad That... I think that... That... you can't understand me And you know, it's like... Y bueno, muchas gracias de verdad Por... eh... gente también Vamos a ver... si hay algún país que se me quedó por ahí votado Chile, Panamá, no sé si más arriba Hay gente que vive en Estados Unidos O gente al otro lado Ah, tengo una amiga de Colombia por ahí Todo mundo, todos sus éxitos Muchas gracias Un saludo también muy especial para todos mis amigos youtubers Para Ramosel Vargas Para Sebas de Revolution SKSJ Para... Kevplay Para... Adris Baby Caldrops1 One Show Benjamín Ramírez Para... mi mejor amigo Allman Espinoza Para Lugis Para toda esa gente Para Friquitas Para todos ellos Y por ahí todos Que lo han robado Fernanda Álvarez Y... toda la gente que nos ha mencionado Muchas felicidades por este 2015 Muchas felicidades al 2016 Y bueno, gracias de verdad Por seguirme De verdad No me esperaba Llegar a más de 50 subs Para terminar este año Y vean Hoy me acaba de meter Y 63 suscriptores Joder Verdad Ya casi somos 100 No voy a terminar con 100 Yo sé que no Bueno, claro Sería una gran meta Llegar a las 12 de la noche Con más de 100 Pero no quiero hacer sub por sub O sea, esto que es el típico Yo me suscribo a tu canal Ok, yo me suscribo a tuyos Porque claro Voy a llegar a tener más suscriptores Pero nadie va a ver mis videos Simplemente estoy aumentando suscriptores Sin aumentar visualizaciones Y no quiero decir Gracias de verdad a todos Feliz año nuevo Llena de prosperidad Creo que ya lo dije de mi parte Como creyente Bendiciones a todos Y a quienes son ateos O de otra religión Pues bendiciones De parte de su dios Un ser supremo O sus seres supremos Y son ateos Pues entonces Espero igual que la pasen bien Yo no voy a discriminar a nadie No importa eso No importa la franja etnia En realidad No importa su nacionalidad No importa su color de ojos Su color de piel Su color de labios Su color de camiseta Ja! Ja! Y bueno Ya de verdad Muchas gracias Por ver el video Todo el mundo está haciendo especiales ¿De qué pasó? Era el 2015 Ja! Yo no Yo quiero hacer un especial De verdad Que quede bien Y para eso quiero terminar Y hacer el especial En el 2016 A partir de mañana Para terminar con noticias Que sean de verdad Así como a las 12 de la noche O terminar Como con la gente Celebrando Año nuevo En distintos países Así que A partir de La próxima semana O del domingo O cuando sea Que ya estamos en el 2016 Voy a empezar A hacer Y no El video El de Recopilación De 2015 Y bueno Ya de verdad Muchas gracias Por ver el video Si les gustó Suscríbanse Muy importante Denle like Y compártelo Para que cada vez más gente Para que cada vez más gente Pase un día alegre Ser día Con mis tonterías Oiga mi buena música Yo sé que es buena Yo sé que les guste Me alegra que les guste Recuerda que tengo redes sociales Tengo Facebook Twitter Instagram Pinterest MySpace Snapchat Donde me puedes buscar directamente Como Blackzone Y recuerda Y recuerda por supuesto Que tengo SoundCloud Donde subo toda mi música Y la puedes despertar Complea de absolutamente gratis Muchas gracias Ahora si Este domingo Pues no es un video log normal Como este Y este tampoco En realidad es nada más Es un cover de Losing My Religion Nada más eso Les voy a adelantar A alguna gente Y a algunos amigos Les van a decir Alguna gente Algunos amigos Ya les he dicho Pero bueno Ahí lo van a ver el domingo Muchas gracias Ahora si proponen el video Yo soy Blackzone Maguava Joder Hablé muy rápido Yo soy Blackzone Maguava Y adiós Personas Que dicen Nunca Me Oppen who Can Can Come Come Can Yeah Can 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 ¡Gracias!